Cuba Información Cero remesa, cero tarjeta, cero todo, cero, 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 cero recarga, cero teléfono, cero economía, cero, cero, cero Queremos de una vez y por todas la libertad de los nuestros y la libertad de nuestra Cuba Así exhortaba el presentador Alex Otaola a sus compatriotas de Miami a apoyar el bloqueo total a la economía de Cuba Bloqueo total, naval incluso, que pedía hace tres años a Donald Trump, el rapero disidente Michael Osorbo Que hubiera la vida porque tú un día se parara con el moño y la dijera voy a bloquear de verdad Voy a bloquear de verdad, que ellos no tengan donde buscar nada Un año después, también jaleaba la política de fuerza del expresidente norteamericano El portavoz de la organización anticastrista con sede en Madrid, Prisoner Defenders La política de Trump de control del embargo, de actuación sobre los ingresos ilegales de Cuba está siendo súper eficiente Tienen clarísimo el objetivo y creo que están acertando en muchos aspectos Pero hablar así, abiertamente, de las bondades de la asfixia económica a un pueblo no está bien visto y no es lo habitual Lo habitual es emplear formas menos abiertas y mucho más cínicas de avalar la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba Como las del diario español ABC, cuyo corresponsal en Ciudad de México firmaba un texto titulado Los misteriosos viajes de Melba, el gran buque que une a las dictaduras de Venezuela y Cuba con México El gobierno de López Obrador estaría, según el relato del ABC, cometiendo el pecado de transportar un desconocido cargamento Leemos, que incluía 200 respiradores, aunque no es la primera vez que México comparte aeronaves y buques con el régimen cubano Los cargamentos con ayuda humanitaria para el maltrecho pueblo cubano, añade el ABC, fueron recibidos con honores en el puerto de La Habana El buque Melba, calificado por el ABC como nave socialcomunista, se dedica a surcar el Golfo de México como si del discreto pirata roca brasiliano se tratara Para el ABC, una nave que lleva respiradores y ayuda humanitaria es un buque pirata La dictadura castrista, decía, tiene en López Obrador al dirigente que con más ahínco declara la guerra a las sanciones a Cuba Y es que ayudar a un pueblo a sortear un bloqueo criminal que provoca falta de medicinas, respiradores o alimentos es al parecer un pecado imperdonable Y para intentar ensuciar esta ayuda, el ABC hacía su propia investigación y accedía a la carta de navegación del barco Que lo único que confirma es que el bloqueo de Estados Unidos no es solo un cerco contra Cuba Sino una política extraterritorial que impone prohibiciones y castigos universales El buque, reconoce el reportaje, en ningún caso podrá realizar trasbordos y escalas en suelo estadounidense Pero cuando no se encuentra nada de nada, medios como el ABC utilizan el arma del misterio y la sospecha El cargamento y su utilización continúan siendo una incógnita que los gobiernos de México y Cuba no parecen dispuestos a despejar Porque los 200 respiradores dejan un espacio considerable hasta llegar a las mil toneladas del ya afamado barco Este es uno más de los materiales con los que de manera sistemática el ABC trata de ensuciar no solo a Cuba Sino también al actual gobierno de México Con títulos bien elocuentes Los empresarios españoles avisan, México se va a convertir en Venezuela O, ¿es la mujer del presidente de México la instigadora de su odio a España? Tal como el propio rotativo nos dice, López Obrador envió a Cuba un buque con tanques de oxígeno, mascarillas y jeringas Otro con suministros alimenticios y un tercero con 100.000 barriles de diésel para abastecer de energía a hospitales de la isla Era el verano pasado Al desabastecimiento general en Cuba se unió entonces un fuerte pico de COVID-19 Y estallaron los disturbios del 11 de julio Desde Miami y Washington acariciaban el colapso sanitario total de Cuba Y el fin de la propia revolución, del régimen, como les gusta decir Pero ahí fue el gobierno de México con sus buques piratas de ayuda humanitaria Y eso no se lo van a perdonar tan fácil Como tampoco las palabras insolentes del presidente mexicano a su homólogo estadounidense Yo quisiera que no hubiera bloqueo Porque eso es violatorio de los derechos humanos Esa es una política medieval Es una política genocida Entre los individuos como entre las naciones El respeto al derecho ajeno es la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!